reto de la abundancia día 29 vibración la abundancia es ante todo vibración por ello cada vez que manejes dinero también debes cuidar tu vibración debes prestar mucha atención a lo que ocurre en ti cuando das o recibes el dinero da las gracias cuando recibes dimentalmente gracias 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 e incluso pronúncialo en voz alta da las gracias y cuando das dimentalmente gracias 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 aunque te cueste siempre dale las gracias al dinero a la vida a esa oportunidad de manejar dinero sea como sea